Bienvenidos a Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio Leonel Manzano. Leonel tiene escasas tres semanas de ver la luz del cielo, de estar en libertad, porque durante casi seis años fue preso político, por ser un líder social comprometido con las luchas del pueblo oaxaqueño. Es además un excelente poeta, autor de dos libros. Leonel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes sobre todo, a ti Luis Hernández y al equipo que hace posible que hoy estemos aquí presentes. Gracias también al público que nos escucha. Vamos a tratar de expresar de manera muy clara lo que hemos vivido en este tiempo. Leonel, tú eres un dirigente social. Sí, así es. ¿Qué haces como dirigente social? ¿Qué has hecho todos estos años? Tratamos de un principio de darle voz a la gente que vive en el silencio, a la gente que vive en el México de la orilla, la que no pesa mediáticamente. Ese ha sido nuestro afán, eso es lo que nos ha nacido de nuestra conciencia. ¿Y has trabajado mucho con los maestros democráticos de la sección 22 de Oaxaca? Sí, así es históricamente desde que soy niño. Quinto, sexto, a mí me abre las puertas de la conciencia las palabras de un maestro que me daba clases en ese tiempo. Y así, a través de los años, mi cuñado fue secretario de organización de la sección 22. Me relacionaba igual con las distintas corrientes que se mueven ahí en la sección 22 y que iban a mi pueblo de joven, ya de adulto, igual en la UAPO, cuando estudiaba en la UAPO, en Chapingo, y ya después incluso con la coordinadora a nivel nacional. Tú fuiste detenido junto con otros maestros y activistas sociales. ¿De qué se te acusó? Se me acusa de dos delitos, delincuencia organizada y secuestro. Y en ese contexto fue todo un montaje que poco a poco, a la larga, se fue demostrando que era algo que estaba fabricado. ¿Un montaje de quién? Del gobierno de Peña Nieto en contubernio con el gobierno de Gavino Coen, Oaxaca, para satanizar la lucha que se avecinaba por la reforma educativa, por la implementación de la reforma educativa. Y sabían que la gente es una fuerza poderosa que les podía dar batalla. O sea, tú, ustedes, fueron los chivos expiatorios. Así es, fueron los chivos expiatorios. Y, como se ha visto, el delito de secuestro se ha utilizado como política de Estado para aniquilar el movimiento social. El caso de Atenco, el caso de Néstor Asalgado, el caso del dirigente de la CEMPA, Jiménez Pablo, por citar algunos, en el caso nuestro. Entonces, la lucha social se trata de, se le trata de aniquilar mediante la, digamos, la cuestión del delito de secuestro. ¿Tú, cuando fuiste detenido, se te detuvo con una orden de aprehensión? ¿Se te mostró con claridad cuál era la causa de ese arresto? No, fue de manera violenta, sin mediar palabra, inclusive, bueno, la palabra que fue es, arriba las manos, quieto, no te muevas, y ya está ahí. ¿De dónde venías saliendo? ¿Dónde estabas? Sí, de vestidos de civil. Venía saliendo de una reunión política, en el marco de que estábamos impulsando como organización. Yo soy de una organización que se llama Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca, que surge para capitalizar lo que logramos políticamente en el 2006 con la APRO. Entonces, iniciamos un proceso de luchar por el poder político en las regiones, en los municipios. Y íbamos a tratar de contender electoralmente en el municipio de Jalapa del Marqués. Y la reunión era para establecer mínimos acuerdos y políticas a seguir en ese marco. ¿Y en el momento en el que te detienen, se informa a tus familiares de que estás arrestado? Salgo del café, cruzo la avenida y en un centro comercial estacionado en mi carro. Al momento de buscar las llaves fue cuando me llegan y jamás se comunican con mi familia. Incluso ya estando en la Seido, porque eso fue en Oaxaca, me trasladan en avión después de ser torturado, obviamente. Me trasladan a la Seido y yo siempre pedí una llamada a mi familia. Jamás, jamás hubo una llamada. O sea, ¿a ti te torturaron? Sí, sí me torturan. En Oaxaca ya en la Seido es la tortura psicológica. Pero en Oaxaca es una tortura brutal en un domicilio desconocido. Te pegaron. Vendado y todo, sí, sí. Te huacanes. Desde que me introducen en mi propio vehículo, violentamente, en la parte de atrás, se me montan tres encima y ahí me llevan sujeto, me ponen una chamarra para que no ubique el lugar, boca abajo. Adelante van otros dos tipos, me llevan como 20 minutos a un lugar desconocido y ahí empiezan las sesiones de tortura. ¿Y qué querían? ¿Que te confesaras? ¿Que confesaras tu culpabilidad en el secuestro? ¿Querían saber de tus compañeros? Nunca hacer los verdaderos motivos. Simplemente las sesiones de tortura, sesiones de tortura. Fundamentalmente, golpes que no dejan huella. Así le dijo, al que se escuchaba, que le dice al oído al que me está golpeando, cuida que no deje marca, le dice a alguien. Y es en ese contexto como me torturan. Ya en las seis dos es pura tortura psicológica, ¿no? Y de ahí te trasladan luego a un penal de alta seguridad. Me trasladan, a mí me detienen un viernes 17 y me trasladan un miércoles en la mañana. Para eso, de las dos, tres de la tarde, estoy ingresando al penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Igual, el recibimiento igual, el ingreso al penal de máxima seguridad es de forma brutal, con golpes, humillaciones. Y ahí te colocan en una celda. ¿Cómo era la celda en la que estabas? Entonces, se divide en una primera etapa, que es recluirte en COC, se llama en el lugar que me recluyen, que es Centro de Observación y Clasificación, donde te hacen todos los estudios de todo tipo, médicos, criminalísticos, psicológicos, socioeconómicos, para ubicar el nivel donde te colocarán. Y ahí estuve 30 días exactitos, exactitos, aislado, incomunicado, sin poder salir en una celda angostísima, hacinado con cuatro compañeros, con tres compañeros más, cuatro conmigo incluidos. Pero de los compañeros de tu agente aparte, otros detenidos. Sí, sí, a cada uno nos van distribuyendo distintos, ahí está por pasillos, pasillo 1, 2, 3, 4, tiene cuatro pasillos, y nos fueron colocando en distintos lugares. Entonces, estás un mes en observación, en estudio. Para que me clasifiquen. ¿Y dónde fuiste clasificado? Me clasifican y me envían a módulo 1, donde están los chacas. Los chacas, le dicen allá que son los jefes, porque me dice la psicóloga, tú tienes perfil de dirigente, y ya tengo idea de dónde te vamos a mandar. No me dice a dónde, nunca te dicen, sino hasta que ya va saliendo, ya te ponen una etiqueta aquí, un pegoste, ¿cómo se llaman esos que tienen? Sí, una etiqueta. Ya va marcado a dónde vas, ya te van a, te llevan caravana, pues. ¿Y te ponen en una celda con más gente, tú solo? ¿En dónde? ¿Ya a qué me asignan? Sí, ¿a qué te asignan? A módulo 1, me llevan al módulo 1, en la sección 2B. Tiene cuatro pasillos el módulo, ¿no? El módulo, la 1A, la 1B, la 2A y la 2B. Me llevan a la sección 2B, donde están, digamos, gente connotada, que acusada de delitos contra la salud, fundamentalmente. O sea, gente ligada al mundo de lo que nosotros llamamos el narcotráfico. Sí, así es. Gente muy ligada y de gente que lo acusan de tener liderazgo. Ahí va, a ese módulo va gente que tiene delincuencia en A, se le llama, que son los jefes, porque la delincuencia en B, digamos que son los operativos, ¿no? Cuando te clasifican el delito. ¿Y a ti te colocan en una celda solo, con más gente o...? Están dos, son tres los que tienen que compartir la celda. Llegamos tres, yo llego al piso. Al piso. Cama C se le llama. La cama C de suelo. La cama S, sí, de suelo. C de suelo, dice el oficial, es burlarse. Te toca C, cama C, suelo, dice. Ahí te toca dormir. Sí, sí, en una primera etapa, es tirar el piso en el suelo. ¿En cartones o...? No, te dan un colchón. Te dan un colchón. Un colchón individual y ahí lo tienen. ¿Y la celda es como de qué tamaño? ¿Qué será? ¿Cuánto mide? ¿Serán de aquí para acá? ¿Serán qué? ¿Dos metros? Dos metros. Dos metros por cuatro de largo, yo creo. Y ahí están todos. Sí, ahí estamos todos. Ahí mismo está el baño. ¿Incluye el baño? No pueden salir, no salen. Incluye el baño de, digamos, el excusado, la regadera y la nitera. Todo eso incluye ahí, pues. ¿Y las comidas ahí las hacen? ¿No salen a comer? No, salimos al comedor. Todos los días salen. Porque hay un área que no sale. Que está confinada. Que está confinada en aislamiento total. Cuando estaba en C o C, ahí sí comían, pasaban al carrito y te va dando la charola en cada celda. Van pasando la charola. Pero ya en módulo, ya hay un horario para bajar al comedor. Por turnos, nunca bajan los pasillos. No se mezclan. Me toca, si nosotros somos terceros, segundos, primeros, cuartos, son cuatro roles, pues, para comer. ¿Y para ver la luz del día fuera de la celda se podía hacer eso? Cuando bajas al patio alcanzas a ver un pequeño resquicio, porque alrededor son muros muy altos, con serpentinas y unos faros potentes. Y, ¿cómo se llama la torres de vigilancia con binoculares, cámaras por todos lados, cámaras y alambre ahí por si quiere bajar un helicóptero. Y ahí es cuando puedes ver una hora. Una hora al día. Una hora. Cuando te toca. No te toca a diario. No te toca. Hay un rol por pasillo. Te toca una vez, dos veces a la semana. Y si el oficial dice, no, pues hay que subirse, hay que, a veces media hora y hay que, te bajan tarde a veces, ¿no? Hay de cuenta a las 10. No, pues te están bajando a las 11. No, pues a veces 11 y media, 12 y ya, vámonos. Porque en lo que te revisan para bajar y todo eso, y te revisan para subir, pues hay margen que se pierde de tiempo. Tú eras ahí adentro un preso político y estabas rodeado de... ¿Eres acusado por narcotráfico? Por narcotráfico. ¿Cómo te trataban? ¿Cómo era la convivencia entre esos dos mundos? Tienes que hacer un esfuerzo de adaptación al medio, porque es un medio totalmente diferente. Digamos, el porcentaje de presos políticos es ínfimo, ínfimo. De 4 o 5 presos políticos que éramos en Puente Grande, en un universo cuando éramos muchos allá de casi 2.000, pues es un... 4 o 5 contra 2.000. Contra 2.000. Entonces, hay que irse acoplando en el lenguaje, en los temas, e irse ganando el respeto poco a poco, ¿no? Porque hay que ganarse el respeto de ellos, porque es gente que son jefes, pues. Están asombrados a ejercer el dominio. Tienen el don de mando natural, ¿no? No se formaron en una escuela, sino ahí la vida, la lucha a veces violenta, difícil, en sociedad, en un medio complejo, los hace tener un carácter fuerte. ¿Y ellos entendían que tú eras un preso político? Al principio no tenían, claro, claro, pero poco a poco con las jornadas de la gente, que eran tan fuertes, a veces... Cánicos de esas luchas de la colonia. No, pero se dice, la televisión te lo transmiten, ¿no? Y dicen, y empiezan a interesarse y a conocer lo que es la lucha de la gente, ¿no? Y dicen, mira, ni un cártel puede paralizar el aeropuerto. ¿Se acuerdan de aquellas jornadas? Ni el cártel más cabrón ha podido paralizar el aeropuerto. Cuando se acuerdan de aquellas jornadas, no me acuerdo qué año fue. Claro, claro, claro. Que está paralizado todo. Estaban admirados de eso. ellos se admiraban de la fuerza y entonces te preguntaban sin violencia, de sangre le explicaban ¿y cómo la hacen para pagarle a toda esa gente? imagínense, hagan cuentas medio millón de movilizados, ¿cómo la hacen para pagarle a medio millón? es imposible eso no tiene lógica el que piense que se financia un movimiento de ese tipo es la fuerza de la gente, la voluntad y cuesta trabajo explicarles porque no alcanzan a entender lo que es la conciencia política ¿y cómo un preso político como tú podía resistir ese clima carcelario? yo empiezo a ubicar luego desde un principio que en algo tengo que desahogar que ocupar el tiempo y digo, lectura escritura y ejercicio y fue así como ya digo, pues voy a escribir poemas poemas porque yo me acuerdo de los no hay que compararse con ellos pero de Nelson Mandela me acordé no sé cómo se pronuncia no manejo muy bien la cuestión de los idiomas Julius Fusik reportaje al pie de la horca a mí es uno de mis libros del favorito sobre tú ya los habías leído no, ya los habías leído lo habías formado con ellos sí, digo no, pues yo tengo que hacer algo parecido no tiene uno ese nivel pero bueno vamos a hacer un esfuerzo para poder llevar este tiempo no sé cuánto voy a estar acá y decido en primera instancia escribir poemas poco a poquito irle sacando jugo a ver cómo aprender porque nunca lo había hecho ya después surgió lo de los cuentos y vivencias carcelarias que todavía no lo he buscado publicar también tienes esas vivencias directas escritas como prosa sí, tengo dos tipos la de la de la de la de la de la de cuentos de vivencias sobre todo de otros de gente que te contaba sí, sí pequeños cuentos que se llaman le he titulado quemando cinta y una especie de relato propio que se llama la oscura noche de Puente Grande que habla de cómo me tienen el proceso de llevarme a Puente Grande cómo me voy adaptando y todo ¿cómo le hacías para no desesperarte sabiendo que eras inocente no poder estar en libertad? me ponía por ejemplo si era mucho el estrés porque a mí al principio me daba taquicaria el encierro yo estaba acostumbrado a andar de aquí para allá y la actividad febril entonces descubro que el ejercicio y hago ejercicio diario diario pero allí no puedes jugar fútbol no puedes en patio sí podemos cuando vamos si hay pero eso es de vez en cuando un ratito no en la celda era gimnasia una hora una hora todos los días diario diario los 365 días del año salvo que hay algo inesperado que te rompe la rutina muy rara vez y después en la mañana y después del ejercicio baño rápido y a leer y a escribir y te aburres de leer 15 minutos o media hora y a escribir y así y así lo vas intercalando todo el día todo el día ¿qué libros leías? lo que caiga porque allá no puedes escoger no está el librero ahí y dice sí me gusta hoy voy a agarrar el género de tal novela que cuento poesía no te cayó los de Ken Follett que ahí son los que circulan al por mayor esos son los que más mucho y los de Santiago como se llama Posteguillo como se apellide el de Juego de Tronos como se llama eso de todos los como se llama los los asinos del emperador eso a la gente le encanta entonces tienen una biblioteca y pueden acceder a esa biblioteca como ustedes quieran teóricamente no pero la política de lectura es es prohibitiva no puedes este ingresar libros de política libros de erotismo por ejemplo hay temas vedados en la cárcel vedados para ingresar tienes que meter libros por tu cuenta una petición que te lo autorice el comité técnico que es donde están los jefes el director de todas las áreas del director general y de todas las áreas y más o menos como a los dos meses te vienen dando la autorización pero antes para que yo pudiera leer mi primer libro autorizado pasaron ocho meses ocho meses para que me autorizaran porque metes una petición solicito solicito me autoricen primero solicito me autoricen para poder leer libros entonces va a psicología y psicología determina si eres apto para la lectura así cuando ya psicología dice eres apto para la lectura entonces el comité técnico sesiona y te autoriza te llega la autorización y entonces a partir de ahí te puede prestar libros de biblioteca y pueden ingresar la familia libros ocho meses pasaron y tú que fue el primer libro que pediste el primer libro que leí fue Tinísima de Elena Poniatowska no lo había leído porque era muy grande o por el tema por la escritora primero segundo por el tema pues Tina Modotti mi respeto y tercero por el volumen o sea me voy a llevar un buen tiempo porque libros como esos no son rentables no por el contenido sino por el tiempo el tiempo es mortal entonces Tinísima que luego hay una historia que la cuento en las vivencias de cómo me lo decomisaron porque te decomisaron lo quise prestar a un compañero y me descubrieron y me lo quitan entonces hay una historia que está ahí que podríamos ir contando después ¿y algún libro en especial que te haya inspirado además del de Tinísima que te haya ayudado Mandela la hay en la autobiografía creo que sea Mandela creo que así se llama también igual está choncho pues está bueno para leer en prisión también y además que está muy bonito te sentiste identificado sí está identificado incluso yo tengo un cuaderno donde tomaba notas de algunos libros importantes lecciones políticas que a mí me deja que yo las que las tengo anotadas en un cuaderno de que yo considero que son cuestiones que pueden aplicarse en nuestro trabajo político en nuestra realidad en México pero me impactó la capacidad de temple y resistencia que tiene Mandela no hombre te hace llorar una fuente te hace llorar y te ayuda a temprar bueno si él pudo porque nosotros que somos unos pequeños comparados con él no lo vamos a hacer ¿no? y el contacto con el mundo exterior tu familia tus compañeros de lucha la coordinadora solo a través de esas noticias de la televisión dos mecanismos ¿no? la televisión que es los canales oficiales públicos ¿no? muy pocos y poder leer tras bambalinas lo que realmente está sucediendo en el mundo ¿no? porque a veces las noticias también van mascaradas y a través de mi familia la comunicación con los compañeros desapareció se acabó caes en otro mundo y tú tienes que hacer tus propias valoraciones ¿no? y creas tus escenarios para ver por dónde va a ir el caso y por dónde va la cohesión política y digo la familia y también es caso porque pues no es diaria la comunicación es cada que hay visita y puedan ir porque se gasta ¿no? se gasta dinero por eso nos llevaron para allá para que no haya comunicación y la llamada que es cada al principio era cada 13 días luego después cada 8 días te dan 10 minutos 10 minutos sí dos intentos y en el segundo intento ya no olvídate la llamada y esperar 8 días a ver qué pasó en la incertidumbre haciendo cola te pones un horario porque tienes que meter una solicitud no nada más hoy quiero hablar tú metes una solicitud del día anterior y al otro día ya aparece un rol con una lista donde aparece si no aparece por error de que no capturaron tu boleta porque te da una papeleta adiós llamada con números registrados no al número que tú quieras autorizados ¿tú estabas pendiente de tu juicio legal? más o menos lo que se podía porque conozco de mi proceso hasta el mes de agosto con claridad de que se me acusa ya puedo tener acceso al pliego de consignación no lo sabías no lo sabía con certeza además que venía todavía traumatizado con la tortura todavía no no alcanzo a ubicar bien dónde estás sentado dónde estás parado ya en agosto más o menos empiezo a ubicar ¿no? y al conocer un poquito hasta entonces puedo ingresar la documentación jurídica hasta entonces ¿y cómo le hacías para sacar tus escritos para que se conocieran en el exterior? por ejemplo cuando estaba muy fuerte lo de lo de la la vigilancia y todo lo hacía por correo porque a través de las cartas por visita familiar luego te las censuraban incluso en las revisiones que hacían en las celdas porque hay operativos constantes de revisión te dejan para atrás para arriba la celda leía el oficial y dice esto no y lo rompía y lo tiraba entonces pero era por carta ¿no? muy difícil y era rápido rápido hay que escribir nada que voy a borrar y corregir oye escribí esto papá hizo 10 páginas lo meto entre un sobre le meto pongo timbres y vámonos y te tenías acceso a papel tenías acceso a lápiz muy escaso pedir prestado la pluma la pedir prestada no es normal que aquí tienes la pluma con todo y ¿cómo se llama? su plástico ese la pura refacción le sacan y con esa tenemos que escribir ¿y cómo mantener viva tu convicción de lucha en esas condiciones? nos has dicho nos has dicho que el ejercicio la lectura la escritura tus poemas te ayudaban al día a día y a salir adelante y a vencer el estrés pero la convicción de lo que has hecho todo ese tiempo de tus creencias ¿cómo se mantienen en prisión? ¿cómo las hacías tú? bueno yo lo lo catalogo conceptualizas a partir de que me he creado una conciencia política ¿no? de que yo decidí luchar por un cambio en el país y me me construí una conciencia y a partir de eso fue como yo este me creo me voy formando ese temple para poder soportar si no yo desde mi punto de vista si no tuviera conciencia política no sé cómo hubiera salido de Puente Grande me ayudó la claridad de que tengo de que lo que yo por lo que yo lucho es justo en eso me baso y sabía que tarde que temprano yo tenía que alcanzar la libertad ¿nos leerías una de tus poesías? con mucho gusto vamos a ver si a ver si les agrada sí ¿cómo se llama? un poema que se titula Vengo vengo de donde surge el viento voy tras la estela que va soltando el misticismo de la nostalgia necesito hallar con mis pensamientos la realidad y al mismo tiempo retornar a ella para dejar así así de vivir en el mar de ilusiones vengo de las tierras del mezcal donde el maguey asoma con brotes repentinos mi aparente virtud es la necesidad de vivir bajo el influjo de ella de la necesidad y todas las diatribas y avatares que de ella se generan vengo buscando con qué perseguir la verdad trato de hallarla en los asuntos corrientes y en la larga cadena que esconde el arte y su figura atrayente vengo buscando el conubio secreto y desarrollar la creación artística después de cavilar y caminar al lado de los desheredados vengo pisando tu sombra justicia lenta de mi hermano el hombre vengo buscando el saber ante un futuro perdido en la oscuridad vengo con mi figura de vagabundo tratando de hallar el fomento a la moral vengo rodando por el nuevo mundo vengo de las tierras del mezcal vengo vengo se llama valió la pena toda tu lucha a pesar de lo que tuviste que sufrir en prisión si porque me hace siento que me hace maduro más maduro más este sereno en cuanto en cuanto a entender que esto es más justo todavía de lo que yo creía y que la cárcel me hace entender el verdadero significado de lo que es la libertad ahí aprendes a valorar el ser libre y luchar por eso leonel muchas gracias por estar con nosotros y compartir estas vivencias al contrario fue un placer platicar contigo ustedes amigos amigas muchas gracias por su amable asistencia ya saben el valor de la libertad nos vemos la semana que viene pero no dejen de ver lo que rompeviento se llevó con la atinada conducción de Jesús Taylor hasta la próxima aquí por rompeviento televisión por internet de Jesús de Jesús de Jesús de Jesús